¡Suscríbete al canal! Porque incluso con la participación del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dio a conocer la primera imagen captada por el telescopio James Webb del Universo. Una imagen que, por cierto, también puede ver en nuestra transmisión a esta hora de streaming, también en nuestro canal de la Universidad de Chile, uchiletv.cl, 11.2 en la señal abierta digital, en el cual se puede apreciar ese grupo de puntos, voy a decirlo de esta manera porque después vamos a aclarar obviamente qué es lo que son, pero este grupo de puntos brillantes que se trataría de galaxias en el fondo. Vamos a ver luego esa imagen. Pero saludamos, ¿quién nos va a explicar todo esto? El doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines Cata, César Fuentes. Aquí le damos la bienvenida. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola. Muy contento con esta imagen. Sí, ya vamos a tener esa imagen luego en nuestras plataformas, pero preguntarte primero respecto de la importancia de este avance, ¿no? Porque obviamente este tipo de informaciones no son muy cercanas a las personas que no están involucradas directamente con el mundo de la ciencia, pero ¿de qué magnitud podríamos decir que es el avance que se ha logrado con esta primera imagen capturada por el telescopio James Webb? Como muchas cosas, no es la imagen lo importante. Es una imagen que antes no podríamos obtener, pero esto muestra un poco que esta herramienta funciona y funciona tan bien como se esperaba. Y la excitación que existe en el mundo de la astronomía tiene que ver con que ahora que tenemos esta herramienta que funciona, todas las cosas que se abren para poder testear, buscar, en el fondo estas son herramientas que producen verdad científica, que uno puede, podemos discutir mucho rato de si yo pienso que las galaxias son de una forma u otra. Pero bueno, le podemos preguntar al James Webb y el James Webb nos va a responder con nada más y nada menos cómo funciona el universo. Entonces, esta imagen que en sí es bien impresionante, lo que muestra es que todos los sistemas del James Webb funcionan correctamente y todo lo que esperamos pueda lograr probablemente lo va a poder responder de manera satisfactoria. Así que, y lo que es esperable es que, al igual que el Hubble, no es tanto lo que uno espera encontrar. El James Webb, una de sus principales misiones es esta, es observar las primeras galaxias, que en esa imagen, si alguien la puede ver, basta con buscar en Google James Webb, la primera imagen que va a salir es esta primera imagen. Uno ve un montón de rayitas que van formando como un círculo y esas son las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang siendo lenciadas por este clúster de galaxias que son los puntitos más difusos que se ven en la imagen y que, bueno, hay harta física entre medio, pero que aparecen magnificadas por este clúster de galaxias que se encuentra entre estas galaxias que se formaron al principio del Big Bang y nosotros ahora. César, bueno, ahora ya tenemos la imagen en nuestra plataforma de streaming, también en nuestro canal de televisión de la Universidad de Chile. La puede ahí, si es que nos está escuchando en radio, puede ir a nuestro canal de YouTube, de Facebook, que ahí estamos transmitiendo también en streaming, y se ve esto que tú explicabas, ¿no, César? Estas imágenes brillantes, estos puntos, por decirlo de alguna forma, que van formando una especie de círculo. Para ir explicando un poco qué es esta imagen, lo que estamos viendo son galaxias en el fondo, pero estamos viendo galaxias de millones de años atrás. ¿Cómo se van formando estas imágenes finalmente? Bueno, esta imagen tiene una parte física que corresponde al objeto que estamos mirando y una parte que es el instrumento, que es la principal razón por la cual estamos tan contentos que esto haya funcionado. Esta imagen está mirando en el infrarrojo, que es donde emitimos nosotros. El sol emite principalmente en el visible, emite todo tipo de luz, pero principalmente ahí donde está la mayor parte de la energía, por eso no es raro que nuestros ojos estén adaptados para mirar en la luz visible, que es lo que conocemos como luz. Pero nosotros también emitimos tipos de luz, y esa corresponde al infrarrojo, que es un infrarrojo más bien lejano. Y si es que hemos tenido la oportunidad ahora con la pandemia de mirar estas cámaras en las cuales aparecen imágenes en luz visible, que son como ven nuestros ojos, y otro tipo de imágenes que son en infrarrojo, en la cual aparecen como bastante más difusas. Esa difusidad que uno ve, por decirlo de alguna manera, cuando uno mira en el infrarrojo tiene que ver con la propiedad de la luz, para poder tener la misma resolución, qué tan 20-20 es la visión del telescopio, uno necesita un telescopio cada vez más grande, tanto más grande como la longitud de onda. Entonces, el hecho de que esta imagen, comparado con la imagen del Hubble, la verdad es que son bien similares unas con otras, de este mismo clúster de galaxias, pero para poder hacer esta imagen en el infrarrojo lejano, fue necesario crear el James Webb, ponerlo donde está ahora, y todos los avances tecnológicos que están asociados. Esta imagen es muchísimo más difícil de obtener que las imágenes que ha tomado el Hubble, con todo lo complejo que es ese telescopio. Entonces, lo que estamos observando acá es una luz, y los colores que se ven ahí son falsos, una luz muy diferente a la luz a la cual nosotros estamos acostumbrados a mirar. ¿Qué quiere decir que los colores sean falsos, César? Ah, cuando nuestros ojos, los colores que percibimos como azul, rojo, no sé, todos los colores del arco iris, es una percepción, nosotros, bueno, esto es como una característica humana, lo que para nosotros es común y corriente, es cotidiano, nos parece que es la verdad, pero la verdad es que nosotros lo que estamos viendo todo el tiempo, lo que oímos, es una slice, es una parte de la verdad, es como una sombra de la verdad. Es como una interpretación que hacemos el cuerpo humano de lo que se está... Es lo que hace nuestro cerebro de mostrarnos cómo funcionan las cosas afuera. Y en ese sentido, nuestros colores, lo que nosotros percibimos como colores, también son falsos en algún sentido, es una representación de la realidad de la luz que llega a nuestros ojos, con todas las hiperfecciones que tienen nuestros ojos. En ese sentido, esto que percibimos como un poco más azul, un poco más rojo, trata de parecerse a eso que nosotros percibimos como color, en lo cual lo que es un poco más rojo son luz, que tiene longitudes de onda más largas, o frecuencias menos frecuentes, menos energéticas, y lo que es más azul es un poco más energético, los colores funcionan así. Y esto también trata de representar aquello, pero con bandas, lo que es considera más rojo, más azul, son luz en el infrarrojo, no son luzes visibles. Por eso que digo que son falsas, de la misma manera que las imágenes que uno ve, no sé, en el ultravioleta o en rayos X, también son imágenes de colores falsos, en los cuales uno elige que parezca más azul, más rojo, y es una representación de la realidad. De la misma manera que nuestros ojos, lo que oímos, también son representaciones de la realidad, no es la realidad completa. Y en ese sentido, claro, esto es lo que estamos mirando acá, en esta imagen, pero para los que lo oigan, tiene varias otras características de esta imagen, pero lo que es relevante de esta imagen es que muestra un lente gravitacional. Cualquier lente, en el fondo, es un instrumento, incluso, no sé, un vaso con agua, es un instrumento que funciona como lente porque dobla la luz. En el caso de los vidrios, los espéculos que uno use para mejorar la vista, lo que hacen es doblar la luz a través de, pasar a través de un vidrio, donde la velocidad de la luz es diferente. En este caso, es la misma gravedad la que dobla la luz, y luz que proviene de galaxias que están muy lejanas, que se formaron, las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, y que en esta imagen corresponden a todas esas galaxias, pero que parecen como alargadas, y alargadas en torno a lo que uno, con esfuerzo puede ver, sin mucho esfuerzo, puede ver como formando alargadas en torno a un centro. Y eso corresponde a un lente gravitacional, gracias a que la gravedad modifica el espacio-tiempo y hace que la luz, o cualquier cosa que transite en ese espacio-tiempo, se gire, no siga una línea recta. Entonces, lo que estamos mirando acá, son dos clústeres de galaxias, en el fondo. Uno que está muy lejano, y otro que está entremedio, y la luz muy lejana se dobla, siguiendo la gravedad del clúster que está más cerca, y que es el que corresponde a estas luces más difusas que se ven en la imagen. Y lo otro interesante que ocurre acá, es que esa gravedad no se dobla en torno a los puntos donde está la luz. La gravedad no sigue necesariamente donde están los puntos más brillantes en el clúster de galaxias entremedio. La mayor parte de esa masa corresponde a materia oscura, que no interactúa con la luz, pero que sí interactúa con el espacio-tiempo y dobla esa luz. No sabemos lo que es esa materia oscura, eso es uno de los regalos del Chávez más ignorante. Partimos queriendo saber cómo se expandía el universo y terminamos con que el 97% del universo era entre materia oscura y energía oscura, responsable de la expansión del universo, y de doblar esta luz lejana en torno a esta mapa de materia oscura que se encuentra en torno a este clúster de galaxias intermedios, entre la línea de la visual con las primeras galaxias. Ahora, César, el James Webb va a permitir en cierta forma avanzar en esas respuestas a las preguntas que dejó planteado el Hubble. ¿Cuáles son los principales objetivos finalmente del trabajo de este telescopio para los astronautas, para los investigadores? El principal caso científico tiene que ver con estudiar las primeras galaxias, las primeras estrellas, que se formaron cuando el universo era muy diferente, la tabla periódica tenía unos cinco elementos, y esas primeras estrellas y galaxias que se fueron formando en un universo que era bastante diferente, queremos saber cuáles eran sus características, cómo se formaron y cómo fueron evolucionando para terminar con las galaxias como son ahora, cómo fue que el universo se recombinó y se volvió a ionizar, mirando el límite de lo que podemos ver como luz. Hay una barrera ahí después del Big Bang, a medida que uno se acerca en el pasado, o lejano, dado que la luz viaja a una de las oceas finitas, que corresponde a donde se emite el fondo de microondas, en el momento en el cual el universo llega a ser lo suficiente menos denso para que la luz pueda escapar y llegar hasta hoy día, hasta nosotros. Y esto se acerca a ese punto, tratando de observar las primeras estructuras que emitieron luz después de que el universo se vuelve transparente. De ahí para atrás, la luz no nos sirve y los telescopios que ya existen tienen que ver con ondas gravitacionales, que es también un tremendo resultado científico de los últimos 10 años, que sí permitirían observar en algún sentido o acercarnos a lo que pasó antes de esta barrera que evita que miremos en luz más cerca del Big Bang. Las ondas gravitaciones pueden atravesar eso y podríamos eventualmente testear distintas teorías de cómo fue el Big Bang. Estamos conversando con el académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, doctor en Astrofísica de la Universidad de Harvard, investigador del Centro Cata, también César Fuentes a propósito de estas imágenes o esta imagen que se dio a conocer por parte del telescopio James Webb, este avance tremendo en la ciencia. César, el acceso a los datos que entrega este telescopio, ¿cómo se recibe, cómo se procesa? Cualquier astrónomo, por ejemplo, puede acceder a esta información. ¿Eso está solamente restringido a ciertos sectores? ¿Cómo se da eso? Hay una larga... En todo esto de hacer esto de telescopios, instrumentos, hay algo que yo por lo menos no apreciaba, pero que es el esfuerzo de mucha, mucha gente y que requiere una organización que permita que la gente trabaje por un objetivo común. Y la forma en que esto ha ido evolucionando es la siguiente. Cuando a uno se le ocurre hacer un telescopio, por ejemplo, hay que conseguirse el financiamiento y hay que convencer a la comunidad de que eso, dado que los recursos son escasos, que es una buena idea y que va a beneficiar principalmente resultados científicos. Entonces, el caso científico era, como te decía, de ver las primeras galaxias, se entiende que es una de las preguntas más importantes. Aparte, por ejemplo, observar los espectros de planetas extrasolares en el infrarrojo, donde uno puede ver y tratar de aprender, por ejemplo, qué tan especiales que haya habido en la Tierra en este sistema solar comparado con otra gran cantidad de sistemas extrasolares. Y así varias otras preguntas claves, pero esas son las que yo creo son las más importantes. Una vez que eso está claro y se consigue el financiamiento, existe una avenida y tienes suficiente apoyo de la comunidad, hay distintos, como que tú te cabas, estoy traduciendo el inglés, pero como que te quedas con un pequeño huertito donde tú dices, yo voy a investigar con mis colaboradores esta área y vamos a empujar que esto ocurra. Entonces, los primeros científicos están involucrados en el desarrollo del instrumento, empiezan a tener estas pequeñas ideas e hipótesis que quieran testear, las cuales van a trabajar ellos y van a tener acceso a las primeras observaciones. Pero después empieza un proceso un poco más amplio, en el cual se invita a cualquier investigador, en este caso NASA, Canadá y Europa están involucrados en este telescopio, en el cual acceden a tiempo que es competitivo. Tú tienes que postular año tras año en estos ciclos, que tienen que ver con los humanos, no con el telescopio, para poder postular con ideas e hipótesis que quieres testear. Y ahí hay varios niveles, algunos que son programas más grandes y programas medianas y más pequeños, que en el caso del HAWL nos acostumbramos a esto de las órbitas. El HAWL está en una órbita baja, se demora 90 minutos en dar vuelta a la Tierra, significa que usualmente tienes la mitad del tiempo para observar y la otra mitad para bajar los datos. En el caso del Webb no es así, pero también está dividido en tiempo de observación. El James Webb está orbitando en un punto que co-orbita con la Tierra, pero que está más lejos que la Tierra del Sol. Y así es como se divide ese tiempo. Y eso pasa por un panel que evalúa la viabilidad y la importancia científica de lo que tú propones. Y que se ha beneficiado, entre otras cosas, en que en este momento es muy ciego el proceso. Es difícil saber quién es el que está postulando. Y lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, tú no sabes si es hombre o mujer, que eran lamentablemente variables que importaban a la hora de a quién le se le entregaba el tiempo. Ahora es bastante más justo y obviamente que es una variable que es muy poco importante en la entrega del tiempo. Tiene que ver realmente con la calidad científica y el resultado que se espera de estas observaciones. Bueno, César, queremos agradecerte el tiempo que te has dado para explicarnos un poco más la importancia de este avance en materia de ciencias y por supuesto también las implicancias que tiene el trabajo que se puede hacer a partir de este telescopio. Entonces que da una nueva oportunidad a responder a estas preguntas que, por cierto, van siempre surgiendo. Solo agregar que hoy día, durante el día, van a aparecer cuatro nuevas imágenes que tienen que ver con otras cuatro áreas prioritarias de lo que se espera que el James Webb pueda lograr. Así que hay que estar sintonizado con eso. Sí, vamos a estar muy pendientes. Y la estaremos publicando también en nuestro diario electrónico radio.chile.cl César, agradecerte el tiempo y por cierto, la invitación está hecha para que sigamos conversando respecto de este y otros temas relacionados con el mundo de la astronomía. Que estén muy bien. Un gusto, que estén muy bien. Y nosotros también comenzamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis cuando son las nueve de la mañana con 54 minutos. Quede pendiente a nuestra sintonía porque ya llegan minutos Antonio Estevez y Semáforo para continuar con el programa. Y por cierto, también visite nuestro diario electrónico radio.chile.cl para más informaciones y nuestras plataformas en las redes sociales. También acompañe a la red de radios que piensan y a nuestro canal de televisión uchile.tv.cl en internet, 11.2 en la señal abierta digital. Gracias a todo el equipo de la radio, Ricardo Hinojosa, Manuel Silva, Tania González y la invitación es a que nos sintonice mañana como siempre acá a las 7 en punto. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco Radio Universidad de los Lagos de Osorno 90.1 FM Radio Universidad Austral de Valdivia El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía Radio UTA 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá Región de Arica y también Parinacota Radio Placeres 87.7 FM de Valparaíso Radio Talcahuano Radio Universidad de Antofagasta 99.9 FM Diario TV Canal 5.cl de la Región de los Ríos y de los Lagos Radio UNAP 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat Región de Tarapacá Radio Ricalma 107.9 FM de Icalma Región de la Araucanía Radio Atlanta FM de Antofagasta Canal de Televisión R2 TV de las Comunas de Mejillones y Taltar Radio Tricahues.cl de Montepatria Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto 96.1 FM Radio Extremo de Viña del Mar 96.1 FM Radio Cañahual FM Online desde Panguicillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile Radio Universidad de Chile 102.5 FM y el diario electrónico radio.chile.cl Producción Tania González Edición Diana Porras Editora General Monserrat Rolano Dirección General Patricio López ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!